Lloraré en silencio, vida mía Lloraré en silencio, vida Echa pedazos de amor herido A leer tu última carta Donde me dices ya no te quiero Donde me dices ya no te quiero Lloraré en silencio, vida Echa pedazos de amor herido A leer tu última carta Donde me dices ya no te quiero Donde me dices ya no te quiero Sin llorar, sin llorar ¡Oh, guateñita linda! La culpa yo no la tengo Si el amarte fue mi perdición Solo sé que por ti me muero Al no encontrar tu amor de siempre La culpa yo no la tengo Si el amarte fue mi perdición Solo sé que por ti me muero Al no encontrar tu amor de siempre Al no encontrar tu amor de siempre El amarte fue mi perdición Amor ingrato Amor ingrato Si el recuerdo a mí no me mata ¡Vaya con Dios, adorado mío! Cuidado que el mundo es ingrato Pero eso sí, vida de mi alma Cuidado que el mundo es ingrato Cuidado que el mundo es ingrato Así es, y vámonos, vámonos cantando ¡Vaya con Dios, adorado mío! 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 ¡Vaya con Dios, adorado mío!